Ya pufate el nico, güey ¿Cuánto? ¿Cómo va? Vamos a ir aquí, vamos a ir aquí ¡Ay! ¡Quiero volar! Por favor, cabrón, serio, esta guapa me dolió hasta el pecho No me hagan reír, guan, estoy enfermo ¡Suscríbete! 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 ¿La puedo tocar, cierto? ¿La puedo tocar? ¡La puedo tocar, cierto? ¡O no entro yo! ¡No toquen nada! ¡No, no, no! Ya se las pido ¡No, pero si tengo una no más, güey! Mira, la dejo donde... ¡Noooo! ¡Yo me voy de acá! ¡Uy, Dios mío, Dios mío, güey! No, ese fue el Dylan, güey ¡Oh, pero acá hay más! ¡No, me gusta! ¡Uh! 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 ¡Le faire, güey, quiero que esté enfermento! ¡Ya, claro! Como siempre, saludol, ¿cómo tal, muchachos? Los tocamos, son عليos Podemos, uh... Hoy día me siento enfermo, güey ¡Uuu! ¡Me van dubiendo! ¡Quéjur! ¡Lo matéis! ¡Me quiere con Dios de vida! ¡Con diep! ¡Cu la wea es que no me... le mando salud, este wea no es de robot aaaah pero si te dije que iba a salir a calamar no, tu me dijiste wea esponja esa wea venia ahi, wea venia a calamar nooo wea si son cohetes, si tu la apretas y las weas salen volando ah, yo quiero, yo quiero eh oh, saibon fighter, la ultima misión Aizen, Chilvice de vencer Chilvice de vencer Chilvice de vencer Chilvice de vencer La madre rusa pesa la tola Ah, pelatola La madre rusa, preosa, atrosa, destroza Chilviriqui trusca, rosa cabrosca, chilviriosca, truga basuga Chilviri trusca, brusca, brusca, brusca Chazbusca, atrusca, la atrusca, la matrosca, rosca, rosca, atrosca, perrosca, la perestroica No, no, se me ha ido, me va a caer Aizen, boysen, aizen, freshen, chuco No, corre, que nada, chico Ya, es que No dimos ni la bienvenida, pues cabros Oiga cabros, bienvenidos a Londres, el lugar más bueno para tomar Este y me mató una bomba Oh, es que Me ha matado un cohete y no comí Mi croissant Pero yo quiero un poco de mis fish and chips Oh Fish and chips Oye, donde Y le doblan y vamos Pero oye, yo estoy acá en Londres Y yo quiero mis fish and chips ¿Donde consigo fish and chips? Y lo peor de todo es que sale Con una buena taza, Peter Y oye, mi taza de té y mis fish and chips ¿Donde? Ya cabros Oye, acá no se Te hizo al tiro, acá no se dice Harry Potter Se dice Harry Potter Ya cabros, traje la pronunciación al tiro Harry Potter Noooo No ween, miran esos Ehh, Ween está la Cruz Verde Ween, la Cruz Verde La Cruz Verde Ween, ¿Ves visto el portal de la ciudad? Oh, necesito pastillas ween Me estoy enfermando La Cruz Verde ween Ya cabro Ya puta ween, escucho la música Que wea hizo Se transformo en el ojo A ver que soy Yo que tu, yo que tu, Iván corro, yo que tu me escogando entre la ciudad Juego la escondían a esta wea Yo me puse un francotirador Y los voy a cazar Ay que lindo Yo pensé que los curas no nos cazaban Si si? Los francotiradores cazan a las personas La cago el weon, buena onda Que mierda Que paso? La famagul La famagul La famagul La famagul La famagul Mira al suelo La famagul Si le ocurre poner una en el espano La famagul Digo, aca fue el show Le vamos a ver el show de la cuesta La lluvia, la lluvia, la lluvia Se mató La famagul La famagul podemos hacer es que es un pillillo we ya 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 subete 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 oh esperate no esperate tonyhawk 3 brrrr pascuero brrrr pascuero orale we me acuerdo de tonyhawk 3 por la gasee que hice brrrr pascuero brrrr pascuero brrrr voy a pegarla que las pegue ya dale tranquilo tranquilo porque el ivan tiene 365 porque se ve que vtr nos esta haciendo lindo estos dias porque porque soy vtr el ivan es un año soy un año es un año 365 a quien pusiste? al markiplier ponete al markiplier porfa ponete al markiplier deja soldar ese weon porfavor suelta esta weon suelta esta weon suelta esta weon uuuu separe la tierra deshace esa weon deshace la deshace la que ha dejado la caga deshace la deshace la deshace la deshace la deshace la la torre eiffel la torre eiffel mamá mamá la torre eiffel la torre eiffel la torre eiffel ay me sale un pollo se va a morir voy a morir no me hagan reir por la chucha oh si çok si wuuh he mero No quiero bailar ese modelo, muévelo Tranquilo, que puede ser los vueltos Mira, está abrazando a la... a la emisoría La pata Se cayó un nudo ¿Quién está llamando? Por la cresta me duelen los pulmones Mira, pon un Markiplier Dos para soldar y uno para... Ya, gracias Ya, mira, mira Markiplier tiene escopeta Camina, camina Sí, sí, camina Oh, Markiplier juega con nosotros Y dice RUN Oh, se le salió como la voz del Mark Mira, un reloj de pared Mira, un reloj de pared Mira, un reloj de pared Déjalo de acostar en el suelo Déjalo así como... Ahí no, ahí no, ahí no, ahí no Aléjate, mira, aléjate El pasito de un turn Mira la pata, weón Qué asco Yo también me estoy en la boca Estoy enfermo, weón Ven para acá, ven para acá Si yo lo estoy alejando Dale, dale, dale Oh, mira, mira El Markiplier Qué buen Markiplier Sí es aquí Silipas Tools No vale No vale No vale Mira, quédate No vale Oh, no O- ok No jodas Ay no Esperate Calma ¿Qué pasa si... No, que... Esperate Están bailando ¿Ehh? Están bailando no se puede sentar una paja mira espérate espérate ahi sexo de perruino sexo de perruino sexo de perruino pero p*** Nico no voy a entrar Nico no voy a entrar abrí 6 veces el juego y se cerró 6 veces asi que lo mandalo aqui nada pero una vez mas por Pilleo 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 Pilleon Pilleo Pilleo Pinkleo C� Slovenia Pilleo 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 bediro pero que culpa tiene esta vieja mhot Kuation la tecla ni la pica�a estas de la cherestá de la famagull y toda esa weah es una weah de novela turc la cherasthaf si buh La Yereza es de una novela, y la otra güera, la FANMAGUL es de otra novela turca, puh, wey. FANMAGUL no era un hombre. No era una mujer, y se llama la novela que culpa tiene FANMAGUL. Y el hombre de esa novela, como se llamaba era... Oh, que wey. Que wey. El wey de la novela se llama Oh, que wey. Estamos... Oye, no se que onda al Steam, no puedo entrar. Oh, que penita. Que te va eso? Esto es terribil. Si, se le borro la clave. 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 Wey, la tela. Mi vida. Por lo pisáis de morir. Las guía trampa. Esté juontocuando,azingo. Olight. Olight. Y na había nada en el cielo. No te 합니다 nada en el cielo, te ha ido esta noche Oye la culpa de ustedes por escoger un mapa tan gigante ¡Y ahí tenéis tu reloj de pene gigante! te gusta y no me gusta hijo de puta que voy a ir y no se que te te quito que te te que te quito que te veo como rosado él me quiere pegar chehumwaka yo no soy rosado, pues bueno no te quiero pegar, quiero verte como ven será azul soy un caballer no se porque el mio se ve azul tururur Se la enterré en el pene Se la enterré en el pene ¿Qué pasa? Estaba volando con la escoba de Harry Potter Y el nico era shawwaka Y le pegué en el pene con el palo En la escoba y se murió No me puedo reír Ya, se está yendo a la botella Se ha pegado, se ha pegado Uh, que bonita esa textura Ah, ahí se ve Que esta weá por dios Se le va el culo de guanta de cabeza Como que sufre por hacer Si weá, me duele reírme Me duele reírme Que tiré a la pantalla, pues no es mi culpa Cago, cago, cago 33, 38 37, 36, 35 34 490 Hetta seconds Me tirれた la pantalla Ya de nada web Oye no hay una manera de cambiar la camara a la escoba ¡Uu! Si, como llega a sonar ¿¡QUÉ!? Nooo, perdón Ya, eh, pantalla verde entonces, pongamos pantalla verde Está el caer del nido acá Me estoy buscando Mira ese guaco, jaja, mira está re duro Está re duro ese weo Mira, eso está perfectamente verde, cachai Se puede poner un weo con progeria en todo ese lado, cachai Pero acá no, acá no, mira, se ven verdes oscuros Se le borró la clave Se le borró la clave mi". si le borró la clave No No Sí